MAU Y, naturalmente, allá está el este, donde sale el sol. Allá vinimos. Ya amaneció, son las seis y media de la mañana. Esto es lo que quería mostrar, que es el lugar que se llama La Vega, de Mechuque. La parte más hacia el este de la isla. Vamos a recorrer el lugar. Este es como una entrada de mar que hay acá. Ya más rato, cuando baje la marea, esto va a quedar sin agua, en la parte de acá adentro. ¡Op! Esa. Allá atrás. Y aquí estamos, el mar abierto desde donde llegamos. Desde donde llegué ayer. Ahí estamos, no sé cómo será la imagen, contra el sol. Y vamos a caminar hacia esa dirección. ¡Vamos! Cuando yo era chico, venía mucho. Los veranos. Porque aquí vivieron mis abuelos. En el fondo. Toda la casa. Ya no queda nada. Ya no queda nada. No se ve nada, por lo menos. De la casa. Se cayó. Tenían un corral. Se ven algunos palos acá, que cruzan. Que son los restos del corral que había. Salían pescados. Porque entran, ahora con el mar lleno. Y cuando baja la marea, esto queda seco. Entonces quedan atrapados ahí, en ese corral. Como un cerco. Todos los pescados. El desayuno va a consistir en... un huevo duro. Frutos secos. Avena. Una naranja, que ya me la comí. Y eso. Y un pan. Ya son cerca de las once de la mañana. Me ha listo para partir. Ha bajado harto la marea. Y aquí ya se ve que quedó sin agua. Este pequeño estero. Aquí se ven también los restos del corral. Ya estamos arriba del kayak. Y vamos a partir aquí, hacia la izquierda. Vamos a ir a una isla chica, que no se como se llama. Muy chica. La vamos a rodear. Después vamos a llegar a la isla de Cheniao. Ahí vamos a empezar el retorno. Vamos a pasar por el pueblo de Boiguic. Y ahora lo vemos justo al frente. Donde se ve una rampa. No sé si se alcanza a ver en el video. Y vamos a seguir bordeando la orilla. Que está justo al frente. Después vamos a llegar a la isla grande que se ve ahí. Que está Aucolón. Donde se ven unas antenas arriba. Vamos a bordear Aucolón. Después... Vamos a cruzar a Ñigüe. Nos vamos a mantener por Ñigüe. Hasta... Después cruzar nuevamente a Mechuque. Y de ahí volvemos a Tenahún y Calen. Vamos. Y a la izquierda ya tenemos Cheniao. La isla de la derecha que estamos bordeando es la pequeñita que se veía delante. Justo al frente está Aucolón. Cáceres que nos vio. El pus no está creciendo el deporte que entra en개� fruit. Sólo cogemosOR. Baje la puerta en트� Hoo Dee. Que es Voygue. Un rato porque quiero mostrar algo que me parece interesante. cuando la marea sube tapa todo esto con agua y se puede pasar hacia el otro lado vamos a ver qué se ve acá arriba y así pasa con muchas islas en Chiloé que al bajar la marea se juntan varias islas y al subir la marea se separan como en este caso acá está Boique y acá está Tau Colón en este minuto se unen están juntas pero al subir la marea tapa esto digamos y se separa y allá lo que se ve al fondo es Chauque Continuamos desde el bajo de Boique Aquí sigo bordeando la isla Tau Colón que está a mano izquierda Al fondo ya se ve el Mishimawida, acá Mishimawida, todos los pies de la cordillera y aquí vamos a cruzar a la derecha a Añigüel Me voy a girar un poco hacia la derecha hacia esa puntilla que ya es parte de Añigüel aquí llegamos a Añigüel aquí llegamos a Añigüel y es una zona bien baja hay que tener cuidado con las piedras hay que tener cuidado con las piedras Recién revisé el mapa para ver bien la ruta porque esta parte no la conozco y aquí vamos a ver si podemos pasar. Voy a dejar el kayak acá abajo y voy a subir a mirar y lo más probable es que cargue el kayak para cruzar esta parte. Lo malo de cargar el kayak es que probablemente tenga que sacar las cosas porque está pesado. En vista que ya son las 2 de la tarde y que hay un bonito lugar, vi ese pino que hace una buena sombra y está tranquilo así que aquí vamos a hacer el break y el almuerzo. Allá al fondo se ve Taucolón, delante estuvimos al otro lado de esa isla. Desde allá venimos. Ya va a ser las 3 de la tarde, así que la idea es estar saliendo a las 3 y cuarto, 3.20 de más tardar. Para estar tipo 4 de la tarde en Mejuque. Retomamos la ruta haciendo 20 para las 4 después de un buen almuerzo y un buen descanso. Entonces ahora el próximo destino es Any Way. ! ¡Suscríbete! Cabeos para no quedar scoop 선 mas. ¡Suscríbete! No hay nadie estén. ¡Espresc добрaciones a lo que se code y des联 para mi madre y siguen másffer bisogno de los bastantes hållos. ¡Muchas le asociados! hola hola para comenzar y a y y y y y ¡Hola! 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 Ya dejamos atrás Mechoque y apuntamos al frente a Atena 1 y empezamos a cruzar hacia la isla grande Voy a partir apuntando hacia donde se ven las antenas y por la mitad me voy a quebrar hacia la izquierda, hacia la puntilla Hace poco terminé de cruzar lo que es la isla la parte más complicada de la isla Mechoque de acá a Atena 1 Así que paré a descansar aquí con el faro de fondo en esta puntilla a tomar unos mates antes de la última patita de aquí son 9 kilómetros hasta Calent Queda el último y ahora es solo costa así que no debería haber mayor inconveniente que de alta luz todavía el día ha estado perfecto igual que ayer Haciendo un cuarto para siete partimos desde el faro de Tenahún hasta Calent 9 kilómetros una hora y media un poco menos quizás vamos ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Al igual que el día de ayer, la GoPro se quedó sin batería, así que dejamos acá las grabaciones, me comienzo a despedir, fue una bonita travesía, espero que les haya gustado y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!